¡Muy buenas! En el vídeo de hoy montaremos una estructura para una meseta donde se colocará una máquina de aire bastante pesada Usaremos montantes y canales de 70 milímetros Marcamos la altura de nuestra meseta En este vídeo probaré este atornillador de impacto que me mandó muy amablemente la empresa Banggood Te dejo en la descripción el enlace al producto Descontamos el grosor de la placa de pladur Cortamos y fijamos el canal ¡Gracias! 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 Sacamos la línea de la pared Marcamos el largo de la meseta Descontamos un centímetro y medio que es el grosor de la placa de pladur Fijamos el canal ¡Gracias! 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 Cortamos dos montantes en la altura del láser muchas gracias a Banggood por patrocinar este vídeo y darme la oportunidad de conocer este producto en la descripción podrás encontrar el enlace al producto por si quieres probarlo o por si quieres saber más sobre él colocamos un canal en la parte superior fijamos los montantes con tornillos comprobamos que esté bien en la altura y atornillamos para que nos quede bien a plomo le colocamos un montante en diagonal y lo fijamos con tornillos ¡Gracias por ver el video! atornillamos un canal encima para luego colocar los perfiles horizontales medimos y cortamos los montantes para una mayor resistencia encajamos un montante dentro del otro hay que fijarse porque solo encajan en una posición los fijamos con unos tornillos vamos colocando los montantes y los atornillamos ¡Gracias! nos fijamos en que queden bien en línea con el láser nos fijamos en que queden bien en línea con el láser ¡Gracias! colocamos unos tableros encima y los atornillamos colocamos unos tableros encima y los atornillamos ahora solo faltaría cubrirla con placas de pladur y listo y ahora si tiene 16 segundos no te pierdas esta super promoción de Banggood ¡Gracias! 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 ¡Gracias!